La modelo aparece rodeada de otras modelos desnudas con el mensaje «Hace el amor, no la guerra». Irina Saika ha convertido en viral una imagen, que publicada en las redes sociales. Se trata de una foto en la que simula una orgía de top models y que forma parte de su último trabajo para la revista W Magazine. Junto a la instantánea figura el mensaje «Hace el amor y no la guerra». Desde que la modelo rusa rompió su relación hace dos años con Cristiano Ronaldo se prodiga más en este tipo de imágenes. Al parecer, al futbolista no le gustaba que la que fuera su novia apareciera desnuda o insinuante en los reportajes. Aunque la fotografía acumula miles de likes, fue un vídeo que publicaba la modelo al día siguiente en el que aparece vestida un provocador modelo de Marc Jacobs y bailando de forma sensual el que se ha llevado más aplausos de los internautas. «Grabado en la ciudad de Nueva York». Las imágenes son parte de una producción para Vogue. Hace un año la modelo de origen ruso, de 30 años, protagonizó un simpático vídeo en el que realizaba un STR y PTE-ASE hasta quedarse en ropa interior. El clip lo grabó para la revista Vogue. Pero lo compartió con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram. Irina Saig estuvo tres años con Cristiano aunque no fue una novia al uso. La pareja se veía muy poco. Las ausencias se justificaban con que ambos tenían mucho trabajo. Hasta los últimos meses de su relación no vivieron juntos en la casa que el futbolista posee en la lujosa urbanización madrileña de la finca. Cuando la modelo rusa venía a España se hospedaba en un hotel de la castellana. La modelo aseguró que con Cristiano se sintió fea e insegura hasta que se dio cuenta de que estaba junto al hombre equivocado. «Pienso que una mujer se siente fea cuando está con el hombre equivocado junto a ella. Me he sentido fea e insegura», señaló. Y añadió, «Si tienes una relación, debe ser buena. De lo contrario es mejor dejarla. Las relaciones son duras, así que tienes que saber qué tipo de hombre quieres a tu lado y cuáles son sus valores, qué es lo importante en la vida. Si tú estás con alguien es porque caminas en el mismo sentido y buscas la misma cosa». Cuatro meses después de romper con el futbolista, Irina oficializó su relación con Bradley Cooper. Ver otros vídeos en el sitio 5ladel.imagen.net.